Vimos la extraordinaria participación de la ciudadanía que en términos federales salió avante desde acá, desde acá, en términos de agradecimiento, hago reconocimiento a los federales electorales y al embajador que cumplió con su palabra de respetar la elección y la autonomía de los partidos políticos. En PSI hemos tenido y tendremos una apertura al llano, escucharemos todas las voces sin importar colores. Donde se encuentre el señor Buenador, quiero que reciba el mensaje. Varios compromisos con los proyectos e iniciativas de ley que garanticen gobernabilidad y desarrollo para nuestro Estado. Pero también quiero dejar un punto claro que contará con una crítica constructiva y respetuosa que siempre es necesaria en los gobiernos educados. Son grandes proyectos que tenemos en frente, pero siempre será más grande la voluntad de seguir trabajando por nuestro Estado, por el pueblo. Muchas gracias, España.